La danza del tango Se va por un compromiso Don Pepito a Bellanera Pero finito se queda Pa' sacar viruta al piso El ícono del tango Es la pareja de bailarines milongueros Abrazada al compás del 2x4 Sin embargo, pocos conocen la larga historia Que fue dando forma a esta particular manera De bailar entre dos Los hombres y las mujeres Constituían dos grupos Y esos dos grupos estaban relacionados Como tales, como grupos Uno con el otro En la coreografía durante bastante tiempo Digamos, por no decir varios siglos Con el correr de ese tiempo Se va modernizando toda la sociedad Y se va permitiendo que vaya apareciendo El sujeto coreográfico de la pareja Una pareja que primero es simplemente Virtual O sea, es un hombre y una mujer Que se desprenden del grupo Por un compás Por unos pocos compases Y después vuelven a ese grupo Y cada vez Con las danzas El progreso histórico de la danza occidental Va haciendo que esa pareja se constituya ya Como una pareja individualizada en dos personas En la historia de la danza Los llamados bailes de cuadrilla Como el minué y la gabota Lentamente dejan en lugar a danzas de pareja enlazada Como la banera El shotis Y el vals En su momento el tango Incorpora su sillo distintivo El abrazo El vals introduce el giro En el desplazamiento Y bueno Soluciona el conflicto espacial En la coreografía De esa forma Y luego aparece el monstruo del tango Que digamos Que revienta todo Y que de alguna forma Es casi insuperable Desde ese punto de vista Porque abraza a la pareja O sea la pareja Además de estar enlazada Ahora es abrazada El abrazo del tango Se convierte en un símbolo Poco a poco Con el despuntar del siglo XX Los bailarines configuran Un estilo arrabalero y contundente El estilo canyengue Cuyo máximo exponente Es el mítico bailarín Apodado el cachafás Todavía recordado Por los bailarines Que le siguieron Con el brazo estirado Sacando el traste Bajó un poquito el brazo Y salíamos Una sentada Una sentada Y acá Lo que llamaríamos Un corte Que era Arrimar todo el cuerpo de la mujer Sobre ella Pero siempre alrededor ¿Viste? Siempre Nunca entrecruzadas las piernas Ni nada Por el estilo Era lo que más definía El tango milonga Incluso te lo tararíe Como Tarén Tarí Como un dos por cuatro Incluso hasta Hay como una especie de anécdota De que bailando el cacha Y muchos Tiraba el brazo este A veces Y a veces hacía esto Hacía Con la mano desde ahí Quédate ahí Quédate ahí con la mano Con la mano esta Como diciendo ¿Ves? Y como demostrándole A sus amigos O a quien sea De que él esta mano Ni la necesitaba Para bailar Una detención Era un corte O sea La pareja Corta Su traslado Su desplazamiento ¿Para qué? Para hacer figuras En esos primeros años Del tango Va tomando forma Toda una codificación De pasos y figuras Que lo marcarán Para siempre Uno de ellos Es el famoso Corte Hay algo más Que es el ocho El paso del tango Que es la base del tango Que eso viene del candombe Las características Originales De esta danza Como el tango mismo Se ligan A la vida cotidiana De las clases populares Del Buenos Aires De antaño El caso del paso Del bolsero Es muy interesante Porque es el movimiento Que hacían Los estibadores del puerto Cuando aún no existía El puerto en realidad El puerto que era Bueno el puerto Era el rechuelo Y un tablón Que iba del barco Hasta la costa Hasta la tierra Y entonces El estibador Tenía que cargar Con una bolsa Al hombro Casi siempre El hombro derecho Y entonces avanzaba Un poco ladeado Un poco encorvado Con pasos cortos Y apresurados Para no perder El equilibrio En el tablón Dejaba caer la bolsa Y giraba Sobre su propio eje Y volvía A recibir Lo que le tiraran Desde el barco Bueno Esto es un paso Típico del tango A comienzos De la década del 20 El tango ya se baila Más allá De los bajofondos De la ciudad Las clases medias Empiezan a adoptarlo Y los bailarines Ya no marcan Esos movimientos Característicos De las primeras épocas Ahora Van buscando Su propia dinámica Con nuevas posturas La época del cachafá Si vos mirás Las figuras Las fotos que hay Las muy pocas fotos Que hay Porque yo Creo que el que más Documentado está Del cachafá Soy yo Porque yo quería Ser la vida Del cachafá Me parece un personaje Recontra interesante Que haya trascendido Tanto en la época De no tantas comunicaciones Como hay ahora Bueno Entonces buscar el porqué Motivo social Vas a ver Que está con Carmesita Calderón Y las que estuvieron antes Con ropas de paisana Con ropas de paisana Estás obligado a bailar Como bailaban ellos Con mucha picardía Con corridas Con sentadas Con media luna Con cortes Como dice Castillo Ahora una corrida Una vuelta Una sentada Así se baila el tango Un corte Un corte Era cuando se tiraban La mujer así En un freno Imprevisto Y se tiraban Toda la mujer encima Pero no había cruces De pierna El otro es La diferencia está Que con el 4x4 La falda sube Entonces da más lugar A lo que siempre fue Y será el tango Improvisación Imaginación Y creatividad La falda sube Empiezan a inventar Improvisar Pero al mismo tiempo Inventar cosas nuevas Y el otro Es decir Esto con el malabarismo De abajo De cintura para abajo Pero El otro Ahí estaba Y no hacía Casi ningún paso Que era el considerado El tango Ese era el tangorillero Y este era el tango salón Una cosa Muy pensada Muy tranquila Muy a tiempo Respetando la música Y a la chica Que tenía Y sin perder Esa elegancia Total Que parecían Almidonados Pero era Todo el tango constante Casi sin ningún paso No necesitaban paso Ellos a veces dicen De que para ver el tango Se necesitan paso No Se necesita saber Sentir la música Así como ellos Podían hacer un tango salón Sin paso Durante los 3 minutos Que duraba la pieza Y el otro Se mataba haciendo De otra forma Los dos estaban bien Subtítulos El tango es ahora un fenómeno masivo. En los bailes multitudinarios, toma forma el estilo de tango de salón, en el que la elegancia predomina frente a la espectacularidad. Y el tango de salón es, yo te diría que es una de las cosas más difíciles de bailar. Mirá vos lo que te digo, porque gancho hace cualquiera, aunque te vas cayendo, no importa, ¿viste? Pero el tango de salón tiene que estar muy bien parado y lucir esa colocación de pie tanto del hombre como de la mujer. Yo te lo comparo con el folclor. Malambo, yo misma, a mí me enseñan, me ponen a zapatear un mes y te baila un malambo, mal o bien, pero ¿y la zamba qué? Por estos años, los hombres ya no necesitan reunirse en la calle para practicar el tango. Ahora se multiplican los salones con días precisos para el entrenamiento de los milongueros. Había clubes de barrio, como ser el progresista en Villa Pueyrredón, que practicaban así los muchachos, como si se juntaran ustedes, y practicaban, pero no permitían mujeres. Y ahí estudiábamos cómo colocar el brazo izquierdo, dónde iba el derecho, y después, ese ensayo entre hombres, íbamos a la milonga a tratar de aplicarlo. Era realmente fascinante cuando uno toma a una mujer y le pide una marcación y la mujer responde. El club te daba el espacio. Y vos tenías que pegar un pequeño óvulo para entrar y después se juntaban ahí 50, 60 o 100 hombres y practicaban entre ellos, en el cual incluso vos tenías que observar una buena conducta de saber diferenciar los niveles. Es decir, había como un escalafón. El que no sabe nada, que la veo. El que más o menos sabe. Y el que sabe mucho. Y ahí vos veías cosas también entre ellos, practicando. Después ni en la milonga lo podían llegar a hacer. Praticaban y sacaban pasos. Era una constante usina de tratar entre ellos mismos. Ahí conocían al negro Lavandina, Petróleo. Los dorados, años 40, dejan grabados en la historia del tango los pintorescos nombres de bailarines célebres. Cacho Lavandina, Petróleo, Pepito Avellaneda. Junto a ellos, miles de milongueros anónimos siguen forjando pasos y figuras. Y me contaba Petróleo que Cacho Lavandina era albañil. Entonces estaba trabajando y subía los baldes con la rondana. ¿Sabés qué es una rondana? La rondana es que hay una cuerda. Con una rueda. Con una rueda. Para subir los baldes. Para subir los baldes. Al andamio. Entonces Cacho Lavandina era albañil. Entonces se le ocurrió girar alrededor de la cuerda. Colgado de la cuerda. Colgado de la cuerda. Entonces a la noche lo agarra y dice Carlito, Petróleo, ¿sabés qué? Se me ocurrió girar. Y entonces, a ver cómo, porque Petróleo es muy inteligente. Entonces colgó una cuerda y entonces le decía, gira un giro más, un giro más. Y ahí, si lo hacemos con las mujeres, y ahí empezaron los giros en el tango. Hay fuertes códigos no escritos en el tango danza. Misteriosamente, las mujeres aprenden a bailar más rápido que los hombres. La historia del tango danza registra nombres ilustres para los iniciados, pero a la vez anónimos para las grandes carteleras. Son los verdaderos creadores de este baile sensual y atrapante. Uno de los mitos de este fascinante mundo es Pepito Avellaneda. En los años 40 y 50, la danza del tango llega a su apogeo. Se lo baila casi todos los días y en cualquier lugar. Clubes, salones, confiterías, cabarets. La enorme convocatoria del tango reúne multitudes en las pistas. Este hecho, significativamente, va cambiando algunas pautas de la danza. Era mucha la gente. Entonces cuanto más se abrazaban, incluso ella podía mirar para el otro lado, para estar más cómoda. Y la mujer tomaba una posición que a mí no me gusta porque pierde toda su elegancia. Pero era una cosa media así. Bailar el tango todo chiquitito, todo chiquitito. ¿Me entendés? Es decir, aunque sí hagan giros y todo, pero en el lugar. Porque no te permitía, porque estabas acorralado por gente alrededor. El tango se lo baila de manera lisa, como caminando en los bailes del Club Comunicaciones, de Boca Juniors, de Vélez Arfiel, Unión y Benevolenza, los clubes, las sociedades de fomento, donde casi cotidianamente se organizan bailes. Cuando hay alguien que se anima a hacer ciertas figuras muy creativas, muy novedosas, pero que no están dentro de la normativa del lugar, aparece casi siempre alguna persona, suele ser algún integrante de la junta directiva del club, que le recomienda abstenerse de hacer esas figuras. Los códigos no escritos de la milonga marcan las pautas de comportamiento en la pista y también fuera de ella. No se puede bailar con cualquiera. No se puede bailar de cualquier modo. Juan Carlos Copes y María Nieves recuerdan su etapa como bailarines aficionados en el mítico Club Atlanta del barrio de Villacrespo, en el que existía un verdadero escalafón implícito, de acuerdo al nivel de los asistentes. La tranta era una cosa muy... es como si fuera esta mesa. Entonces la entrada estaba acá. Y de este lado, justo sobre la derecha, se juntaba lo que se llamaba la provincia. Acá nos poníamos las chicas blancas. Mirá vos cómo eran. Después, los hombres se ponían todo como en una diagonal, pero había cientos de hombres así. Y del otro costado, yo te digo todo eso porque lo sentía que hablaban los hombres, estaban las chicas, las murochitas, ¿me entendés? O sea, había como una cosa racial también. Entonces estaban... Hasta aquí eran las que no sabían nada. Hasta acá era un poquito más. Un poquito más y la que sabíamos dentro de la provincia. Lo mismo pasaba con las de la capital. Buena, muy buena, excelente. Bueno, para llegar aquí tenías que ir saltando. Entonces uno cabeceaba de acuerdo a lo que veía que podía... Y al mismo tiempo que iba bailando, no solo ibas progresando, sino que te hacían reto. ¡Gracias! 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 En el código de la milonga hay una regla de hierro. Hay que tener personalidad propia y no copiarse. Para que te den el carnet de milonguero, no bastaba con que vos hicieras ponerle todo sábado y domingo lo mismo. O sea, esperaban cada sábado y domingo que vos lleves pasos nuevos. Con el correr del tiempo, el aprendizaje intuitivo que empezaba en aquellos clubes exclusivos para hombres y luego se trasladaba a las pistas de baile junto a la mujer, deja de ser habitual. Hoy en día se multiplican los métodos y los docentes especializados que enseñan el tango en todo el mundo. Para algunos crece así la difusión del tango, pero se pierde la creatividad. Al codificarse tanto el tango para ser enseñado, pierde algo de esa libertad que cada bailarín tenía para inventar sus propios pasos y para hacer sus propias fintas, no sé cómo decirlo. Sin embargo, tanto ayer como hoy, el aprendizaje es más dificultoso para los hombres que para las mujeres. Cuando uno baila con un buen bailarín, la mujer tiene esta posibilidad de que no tiene que pensar. Y el hombre, si hay mucha gente, es el hombre el que lleva a la mujer por los lugares donde hay que ir, digamos, sin que uno se golpee con otro. El hombre marca el tiempo. En boca de un hombre, esta afirmación parece teñida de cierto machismo tan común en el tango. El aprendizaje sistemático y organizado del baile del tango es ya una institución. La coreógrafa contemporánea Ana María Stecklman ratifica el concepto. La danza clásica es de otro siglo y trae todos los valores del siglo XIX, digamos. Esa cosa más romántica, donde el hombre siempre está elevando a la mujer y la mujer es etérea. Y el tango es al piso, es a tierra. Es más moderno, es una danza de este siglo. Lo nace en este siglo, es una danza del siglo XX, es una danza de una ciudad de mucha gente y es una danza tierra. Ya sea intuitivamente o tomando clases regulares, los aficionados siguen afanosamente tratando de atesorar los más profundos misterios de la danza del tango. Son los secretos de la gente misma que lo practican, de su tiempo, de su manera de vivir. y es la danza del siglo XX, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!